Voy a platicar ahorita, dar seguimiento a las a los emplazamientos de la Unison, de la Unison, y es que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, Esteus, ha establecido el plazo del quince de abril, es decir, el próximo lunes quince de abril a las cinco de la tarde, como la fecha límite para llegar a un acuerdo en el contrato salarial. Voy a saludar esta mañana con gusto a Lourdes Esperanza Rojas Armenta, es la secretaria general del sindicato de del Esteus, pues, para que nos platique sobre los avances o las negociaciones, cómo van, porque, bueno, ya veíamos que hacían ahí el cierre parcial en el edificio principal de rectoría, ya platicábamos ayer con gente del Esteus, del sindicato de académicos también. Secretaria, buenos días, ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo pinta el panorama para, pues, las demandas y las revisiones que ustedes han planteado? Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues, mire, nosotros tenemos unos ejes principales, ¿no? Que estamos presentando desde el mes de enero, que le hizo la entrega de nuestro propio sectorio a la administración, donde estuvimos también en 14 mesas negociadoras. El día de ayer fue la última y, pues, hubo un ofrecimiento de lo que es el aumento del salario, del aumento salarial de un 4%. Sí. Aún no tenemos ningún ofrecimiento en lo que es la zona de vida cara. Tenemos un ofrecimiento en lo que es el fondo de ahorro y está lo que es la reestructuración de nuestro tabulador, donde se nos hizo ayer un ofrecimiento adicional, ¿no? Ajá. ¿Cómo toman estos estos ofrecimientos? ¿Cómo los calificarían? Pues, mire, nosotros estamos pidiendo un 100% de aumento salarial. La universidad nos ofrece un 4% de aumento salarial. Pues, sabemos, ¿no? Los topes salariales impuestos por un gobierno neoliberalista, donde, pues, nos tienen a todos los trabajadores universitarios con esos topes salariales establecidos, ¿no? Sí, o sea, 100% del incremento es lo que piden y les están dando el 4%. Así es. Ayer fue la última mesa de negociación, entiendo, para ambos sindicatos. Quedan prácticamente cuatro días o, en su caso, tres para hacer estas negociaciones o las últimas o los últimos ofrecimientos. O entiendo que estos serían los últimos ofrecimientos. Es decir, con esto que les ha, pues, ofrecido la Universidad de Sonora, ¿cuándo será votado? ¿Cómo lo toman los trabajadores que integran la ESTEUS? Pues, mire, la decisión final se tomará el día lunes 15 de abril en la votación. Antes de las 5 de la tarde, pues, tendríamos que estar dando los resultados, ¿no? Esta propuesta ya se les presentó a los compañeros el día 10 de abril en una asamblea que tuvimos. Sí. Y ahorita estamos renovando esta asamblea para ver los ofrecimientos adicionales que se hicieron en el tabulador. Ajá. Y que es lo que es lo único adicional, ¿no? Que tenemos hasta el momento. Como le comento, en la zona de Vida Cara aún no tenemos ningún ofrecimiento. Y pues, al final de cuentas, será la asamblea, la máxima autoridad, la que decida cuál va a ser el rumbo, ¿no? De esa revisión contractual. Esto, de esa revisión contractual, contractual, ¿votarían, se instala la mesa el domingo, la asamblea, la revisión, o hoy? No, hoy renovamos la asamblea el día miércoles. Estamos, de hecho, aquí en el edificio principal desde las 6 de la mañana. Sí. Y el día lunes, desde las 3 de la mañana, inicia la votación. ¿Lunes desde las qué horas, perdón? 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y culmina esta votación a qué horas? Termina a las 2 de la tarde para dar los resultados antes de las 5 de la tarde. Ok. ¿Cuántos votarían? ¿Cuántos integrantes del Esteus se irían a votación? Estamos alrededor de 2.060 compañeros. 2.060. Y ellos votarían en las diferentes unidades académicas de la máxima casa de estudios de la Universidad de Sonora. En los diversos campos y en la unidad centro. Sí. Veíamos que el miércoles hacía un cierre parcial del acceso a rectoría. Es una de las protestas que ustedes hacían, pues, en consecuencia, pues, por los acuerdos o los nulos acuerdos o las propuestas que hacía la Universidad de estos ofrecimientos que consideraban ustedes insuficientes. Ayer yo platicaba con el secretario de académicos y me decía que son insuficientes los ofrecimientos. ¿Para ustedes también? Así es. Todavía estamos un poco insuficientes, ¿no? Lo que son los ofrecimientos y sobre todo que nosotros tenemos revisión contractual que es en relación al clausulado de nuestro contrato. Y, pues, ahí también, la verdad, no hemos tenido mucho avance, ¿no? Ajá. ¿Cómo han sido para ustedes las...? Ayer nos decía el secretario del Staus que, pues, no había diálogo, que no veían que tenía disponibilidad las autoridades. La rectora dice que todo bien, había dicho que todo bien. Y el secretario decía, es que no hemos tenido diálogos en estas mesas que se supone que son para eso, para discutir, para analizar, que se instalan comités, pues, de ambas de la institución y también de los sindicatos. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Pues, mire, nosotros sí hemos tenido el diálogo en las mesas de negociación. No ha estado presente la rectora, ha estado presente nada más el secretario administrativo, que es el doctor Enrique Rojas. Sí. Ella estuvo atendiendo todas nuestras mesas de negociación. Y, pues, con negociaciones, ¿no? Hubo unos acuerdos, otros no estuvimos de acuerdo en el avance de ciertas cláusulas, pero no fue el 100% de las cláusulas, ¿no? Que estábamos nosotros proponiendo, pero pues, tuvo un avance no significativo, pero pues sí hay respuesta, ¿no? En relación a eso. Ok. Es diferente la postura, entonces, de lo que usted me dice, lo que me compartía el sindicato. Obviamente, pues, los estudiantes y muchos no quieren huelga, no quieren huelga, pero decían, y ustedes afirman, pues, que es un derecho laboral que tienen y de no satisfacer sus demandas, pues, colocarían entonces las banderas rojinegras y así votarán el próximo lunes. Recordar que son dos fechas de emplazamiento. La del Esteus es el 15 y la del Esteus es el martes, ¿no? Así es. Colocarían entonces si se van a votación a favor. El último 15 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Estarían colocando las banderas, así es. ¿Hay oportunidad de un último ofrecimiento durante este fin de semana antes de que se instale esta asamblea? Claro, estamos nosotros abiertos y con la mejor voluntad política de avanzar en esta revisión y si hay algún ofrecimiento, pues, nosotros hablaremos ya saber a las bases trabajadoras y ellas ya decidirán el día lunes, ¿no? ¿Cuál será el destino? A la comunidad que está en desacuerdo de la huelga, de estos emplazamientos, a la comunidad universitaria, a la comunidad, pues, estudiantil, a la sociedad en general, padres de familia en general. ¿Qué les diría, secretaria? Pues, que entendieran también nuestra postura como trabajadores de cómo el incremento al salario mínimo que nos da mucho gusto, ¿verdad? Que también se les está haciendo justicia a los compañeros que están por debajo de lo que es el salario mínimo, que pues entiendan que nosotros con esos topes salariales impuestos por más de 20 años nos están prácticamente destinando a la pobreza con esos topes salariales, donde los últimos tres años el incremento al salario mínimo ha sido de un 60%, y a nosotros como trabajadores el aumento directo a nuestro salario ha sido de un 4% en los últimos tres años, o sea que estamos hablando de un 60% contra un 12%, ¿no? Digo, es casi imposible que, nunca he visto que les den la totalidad de lo que piden, o sea, siempre se pide un monto, ustedes están pidiendo el 100%, difícilmente creo, en la historia se ha dado lo que piden los sindicatos en incrementos salariales. Sí, pues, somos conscientes, pues, si sabemos de los topes salariales, pero si hay manera de cómo apoyarnos, por ejemplo, en lo que es la reestructuración de nuestro tabulador para poder avanzar un poco, ¿no?, en este rezago que tenemos, nada más en los, yo estoy hablando de los últimos tres años, ¿no?, pero esto viene de hace más de 20 años con esos topes salariales. Muy bien, secretaria, pues, estaremos atentas, atentos a lo que resulte, están esos emplazamientos, ya decía también un emplazamiento a la Universidad Estatal de Sonora, y, bueno, están en este proceso de revisiones salariales y contractuales, un derecho laboral. Estaremos al pendiente que este fin de semana, pues, pueda resolver esta situación, y a ver si favorece o no estos últimos ofrecimientos que haga la autoridad, y ya estaremos también pendientes el lunes de lo que surge en esta votación, que será mediante una asamblea. ¿Desde dónde? ¿Desde el Centro de las Artes o en el museo? ¿Dónde va a estar esta votación? Centro de las Artes. Sí, del Centro de las Artes. Muy bien. Le mando un abrazo. Gracias. Saludos. Gracias. Igualmente. Saludos. Saludos a todos.